Has probado las brevas o higos acaramelizados, hoy te enseñamos a prepararlos. Empezamos quitándole la punta y haciéndole un corte por el lado contrario. Y la ponemos en agua por lo menos 10 minutos para que suelte esa lechecita que mancha. La ajuagamos muy bien y la ponemos a cocinar con una cucharadita de bicarbonato por 15 minutos. Una vez hayan pasado los 15 minutos vamos a retirarle el agua y exprimir una por una cada breva con mucho cuidado de no desbaratarlas. Para caramelizar vamos a utilizar 250 gramos de panela con media taza de agua. Y una vez haya empezado a derretir podemos agregar las brevas y unas astillas de canela y clavo. Y añadimos otra media taza de agua caliente. Dejamos que las brevas o higos terminen de caramelizarse, revolviendo de vez en cuando para que no se peguen. Cuéntanos qué tal te parece este delicioso postre. Y si quieres ver más recetas dulces o saladas, no olvides suscribirte al canal.